Música Damas y caballeros, he aquí uno de los mejores juegos free to play de todos los tiempos y que además da más variedad de juego y es uno de los títulos más populares y jugados de la compañía Valve Team Fortress 2 En este video les explicaré como conocí este título y mis experiencias vividas en este juego Solo que he de admitir una cosa y creo que muchos que me tienen agregado en Steam sabrán Soy muy fanático de los juegos first person shooter Tanto me gusta jugar la campaña hasta el punto de llegar al online y ser competitivo y tener algunas armas favoritas a la hora de jugar Claro, viniendo de alguien que ha jugado clásicos como GoldenEye 007, Wake 2, Call of Duty, Unreal Tournament, Halo y uno de los juegos que actualmente más juego en el online desde aquellos años en el cibercafé Counter Strike Llegando hasta el punto de dedicarle una gran cantidad de horas e incluso no darme cuenta de cuando anocheció Y que he perdido la noción del tiempo Al ir pasando el tiempo y viendo como el género FPS se fue masificando a pausas agigantados Y también que casi todos los títulos empezaban a volverse monótonos y repetitivos Decidí dejar de jugar esos títulos Al ver que todo era igual y no había mecánicas nuevas y atrayentes Las cuales yo buscaba en un título de FPS Un día mientras mis padres me consiguieron una nueva laptop Para poder hacer los trabajos en la PC para la preparatoria Logré accesar a Steam en mi computadora Y como en esos tiempos no tenía los medios para poder comprar un juego Y por tal razón decidí buscar por todo el catálogo de Steam A ver si encontraba un buen título gratis para poder jugar Y allí fue cuando de repente encontré uno de los juegos que me enamorarían por completo Debido a algunos detalles Cuando encontré Team Fortress 2 Al ver las críticas y opiniones de este juego Decidí descargarlo y comenzar a probarlo Después de todo mucha crítica estuvo diciendo que era un excelente juego Y además había pasado de ser un juego de paga a ser un título gratuito Por lo que no decidí dos veces en probarlo A fin de cuentas no perdería nada de tiempo en poder jugarlo En un principio del juego Pensé que sería muy bueno en este título Ya que había experimentado los títulos FPS de antaño Y podría ser muy bueno en este juego Pero todo eso fue lo contrario Para empezar Este título tiene características que lo difieren de los FPS convencionales Por ejemplo Existen nueve diferentes clases Las cuales tienen armas diferentes Y una jugabilidad distinta Lo cual afectará enormemente la forma en la que te desempeñes en el juego Algo muy diferente a por ejemplo un Call of Duty En el que tienes que escoger un Sniper O un SMG 550 a la primera Y en el que puedes controlar cualquier armamento Y provocar múltiples skills Y demostrar que eres muy bueno Por el contrario En este título No es lo mismo jugar con un Scout A por ejemplo Jugar con un Medic O con un Spy Ya que tienen características y habilidades únicas Que afectarán enormemente el estilo de juego que desees usar Y lo cual Puede ser algo complicado para las personas experimentadas En los títulos FPS como Call of Duty o Halo Ya que aquí Toma mucho en juego el factor estratégico Fusionado con la jugabilidad de cada clase Por ejemplo Tenemos el caso del Scout Que tiene la habilidad de ser la única clase En moverse mucho más rápido que los demás personajes Y poseer saltos dobles Lo cual Es de mucha ayuda para poder dar ataques sorpresivos Secuestrar el dossier del enemigo Evadir más fácil el ataque de los enemigos Además de que si sabes controlarlo bien Te puedes volver un fastidio muy grande para los enemigos Ya que ellos Batallarán en matarte Y ellos se frustrarán porque eres muy veloz Y no podrán exterminarte El Soldier es considerado como el personaje ideal Para iniciarse en el juego Ya que él Posee el armamento más pesado del juego Al disponer de una bazuca El Soldier Puede destruir a cualquier enemigo De un impacto directo con sus misiles Y volar a los enemigos en mil pedazos También posee el denominado salto cohete Esa habilidad Le permite volar por los aires Gracias a que dispara un misil a sus pies Y podrás volar por los aires Permitiendo tener perspectiva completa del campo de batalla Y así poder ver y dispararle fácilmente a los enemigos Además del Soldier que utiliza armamento pesado Por otro lado Tenemos al Demoman Esta clase A pesar de no poseer armas de largo alcance O de precisión Él utiliza lanzagranadas Y lanzador de lapas explosivas Estas armas Poseen un factor sorpresa en los enemigos Ya que cuando menos lo esperes Una granada O una bomba lapa Serán lanzados hacia ellos Y esto les producirá muchísimo daño O en el peor de los casos Pueden ser destruidos en pedacitos Esta en mi opinión Es una de las clases que más me molestan en el juego Por el factor sorpresa que puede darte Y que los jugadores Solo se la pasan poniendo bombas lapas en el mismo lugar El Pyro en mi opinión Es una de mis clases favoritas de este juego Muchos dirán que esta clase es para noobs Por el simple hecho de eliminar a varios enemigos A la vez con su lanzallamas Pero si sabes controlar al Pyro Y utilizar sus múltiples armas Te puedes volver un experto en esta clase Además de que el fuego y la pirotecnia Me encantan Y no es muy común ver este tipo de armas En un título de FPS online Con esta clase Puedes dar emboscadas con tu lanzallamas O tu lanzabengalas Y rematar a los enemigos con el hacha Y admitámoslo Se siente desesperante al ver que tu personaje Pierde vida por causa del fuego incesante Que envuelve todo tu cuerpo Si hablamos de pesos pesados en este título El Heavy Es la clase más resistente de este juego Con 300 puntos de vida Lo cual Lo hace resistente a los ataques Aunque claro Eso no significa que sea invencible Posee una minigun Lo cual Lo vuelve una clase extremadamente letal Debido a que se puede aventurar por el campo de batalla Y eliminar a múltiples enemigos con su arma Y si este Se fusiona con el medic Cállate Se vuelve la pareja más dura de matar de todo el juego Y en unos instantes les explicaré la razón Medic Esta clase no está hecha específicamente para la batalla Sino más principalmente Para hacer support Y apoyar a tus compañeros de equipo En el armamento de este personaje Podemos encontrar su pistola médica Con esta arma Podemos curar a nuestros compañeros de equipo Y evitar que estos mueran Además de darles una sobrecarga de vida Dándoles la oportunidad de que puedan durar más tiempo en batalla Y cuando la barra de carga se llena al 100% El medic Activa una habilidad especial única Que se llama supercarga El cual Permite invulnerabilidad Tanto a él como al miembro del equipo Que esté curando Logrando así que ningún ataque enemigo pueda dañarte Y como decía anteriormente Si esta habilidad La utilizamos con el heavy Por deus Podrán ser la pareja más imparable del juego Bueno A menos de que llegue un spy Y te mate por la espalda O un sniper Que cuando se te acabe la supercarga Te pueda dar un disparo en la cabeza Y se acabe todo tu jueguito El engine es uno de los elementos más importantes del juego Junto con el medic Ya que es uno de los personajes del juego Que se enfocan mucho en la defensiva Esta clase tiene la habilidad de construir sentinelas Que funcionan automáticamente Las cuales A la sola presencia de un enemigo Estas dispararán automáticamente a matar Y eliminarán a cualquier enemigo Que se presente en el camino No importa si es un medic Con un heavy No importa si es un soldier Con muchas bazucas No importa si es un spy Que está oculto O cualquier otro personaje Este aparato Podrá destruir A cualquier enemigo Que se tope Además de eso El ingeniero Posee dispensadores Los cuales Son de gran ayuda Para los miembros De tu equipo Que estén en la defensiva En el punto de control Ya que los dispensadores Dan suministros de balas Y vida a tus compañeros Siendo de gran ayuda En momentos difíciles Además de que Se le puede considerar Una especie de support Para todo el equipo Al igual que el medic El sniper Aquí es cuando las cosas Se complican un poco Ya que no es lo mismo Un sniper De otros títulos FPS Como Call of Duty O Counter Strike Al sniper de este juego Ya que controlar A este personaje Tiene sus factores Y tácticas El sniper Al momento de apuntar Se empieza a cargar Una pequeña barra de energía Entre más cargada Más letal será El disparo Y en algunos casos Si atiendas a la cabeza Será un impacto Directo y crítico Y letal A tu adversario Además de esta arma Podrás utilizar Arcos y flechas Los cuales Se pueden volver Una experiencia Muy divertida Si piensas Si piensas controlar Esta clase Pero eso sí Necesitarás Mucha paciencia Al utilizarlo Ya que no será Nada sencillo Controlarlo Y para los que se lo estén Preguntando No No Aquí no existen Los quickscope O las balas Que maten De un disparo Porque en este punto Necesitarás Mucha precisión Y mucha astucia Para poder Controlar Esta clase Y finalmente El spy Considerado como La clase Con la habilidad Más única Y espectacular De todo el juego A diferencia De los demás Personajes El espía Es el único Elemento De team Fortress 2 Que puede Volverse invisible Gracias al reloj Que posee En su inventario De armas Esto le permite Infiltrarse En la base Enemiga Y poder Analizar El entorno Y en ciertos Puntos Crear un plan Táctico Para poder Derrotar A los enemigos Y poder Mezclarse Entre los Miembros Del equipo Rival Para ello Utiliza Sus cigarrillos Los cuales Pueden transformar Al spy En un miembro Del equipo Contrario Y a la vez Le pueden Permitir Hacer infinidad De cosas Como poder Destruir Las construcciones Del ingeniero Con sus zapadores Eliminar Algunos enemigos Gracias al cuchillo Entre otras Cosas Esta clase Permite Permite facilitar A tu equipo La posibilidad De adentrarse En la base Enemiga Y poder Derrotar A tu adversario De una forma Más fácil Y tácticamente En un principio Batallé Bastante Para acostumbrarme A este estilo De juego Por el hecho De ser nuevo Para mi Y estar Acostumbrado A los gps Convencionales Eso Lo podía Notar Porque cuando Utilizaba Algunas De las clases No hacía Exactamente El papel O no sabía Utilizar Adecuadamente Las habilidades De cada clase Por ejemplo Con el spy No podía Esconderme Adecuadamente Y me hacía Invisible En los lugares Donde los enemigos Me podían ver En algunos casos Me disfrazaba De personajes Que eran tan obvios Que cualquier Usuario De la partida No dudaría Ni dos segundos De que era Un noob Con el spy O en el peor De los casos Me confiaba Tanto en mi disfraz Hasta el punto De que pensaba Que nadie Me reconocería Y por el contrario Recibía Tremendo escopetazo O llamaradas De fuego Por la espalda O también En el caso Del scout En un principio Esta clase Era la que Más odiaba De todo el juego Por el simple Hecho De que No sabía Utilizarlo Me mataba Muy rápidamente Se me hacía Confuso Controlarlo Por lo rápido Que era No se me daba El factor sorpresa Y los enemigos Rápidamente Me mataban Por el simple Hecho De ser Un mal scout Etcétera 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 Pero conforme Fue pasando El tiempo Más hábil Me volví Al utilizar A cada una De las clases Hasta el punto De volverme Un jugador Muy experimentado Digo 500 horas De juego Respaldan La gran dedicación Que le he dado Al título Y no es para menos Ya que este juego No se siente monótono Y aburrido Como otros First person shooter Online Los cuales A la hora De haber iniciado Te aburres Porque son Los mismos Modos de juego Y los personajes Tienen las mismas Mecánicas de disparo O habilidades Conforme va pasando El tiempo En Team Fortress 2 Al contrario De los otros Títulos convencionales Si te aburres De un modo De juego O de una clase Basta con cambiar De personaje Y listo La jugabilidad Va a ser diferente Y podrás hacer Muchísimo Más cosas Y utilizar Nuevas habilidades Las cuales Te permitirán Eliminar Una gran cantidad De enemigos Este título Tiene varios Modos de juego Que son meramente Entretenidos Y varía En gran manera La temática De cada mapa Están los clásicos Captura la bandera En el que tienes Que obtener El dossier Del enemigo Que en este caso En vez de ser Una bandera Tiene forma De un maletín Punto de control En el que hay Varias zonas En el mapa Y nuestro objetivo Es controlar Dichos lugares Antes que el equipo Contrario Entre más puntos Controlen Ganan la partida Carreras de vagonetas En la que cada equipo Posee una vagoneta Explosiva Y tendrán que mover Este objeto Por todo el mapa Hasta llegar A la base enemiga Y allí Depositar la bomba Y explotar el lugar Para así Ganar la partida Y la más destacada De entre todos Los modos De juego El man Versus machine Un modo Competitivo En el que tu equipo Debe luchar Contra una horda De robots Que intentarán Llevar una bomba Hasta las instalaciones De tu base Cada robot Tendrá la apariencia De cada clase Del juego Además de poseer Las habilidades Y armas De los personajes Resultando Una tarea Complicada Al momento De derrotar A estos enemigos Y así Entre otros Modos de juego Que existen En este título Además de eso A pesar de que El TF2 Es un título Free to play Es uno de los juegos Con el mayor Soporte de actualizaciones Y eventos Que haya existido Para un juego gratuito Ya que A pesar de que Es un título Que cualquier persona Puede conseguir Y que se sostiene Por las microtransacciones Y los ítems Raros E inusuales Que se venden En el mercado De la comunidad Esto no amerita De que Valve Le da constante Atención A este juego En especial Dejando que La comunidad De jugadores Puedan crear Mapas Modos de juego Y servidores especiales Para que todos Los usuarios Puedan disfrutar Al máximo De este título Además de poseer Una de las mayores Comunidades Más divertidas Y activas En el mundo De los videojuegos Por el simple Hecho De que Con los jugadores Puedes vivir Múltiples momentos Épicos Y frikis Al momento De jugar Este Y entre otros Elementos Hacen de Team 432 Un juego único Y del que Se separa Completamente De otros Títulos FPS Además de eso Sus personajes Tan carismáticos Las habilidades De cada clase Y los distintos Modos de juego Y los cambios De jugabilidad Únicos De este juego Hacen del TF2 Un título Imprescindible Para toda persona Que posea Una PC En especial Por ser Un título Free to play Tanto Ha tenido Popularidad Este juego Que existe Una gran Comunidad De fans Que hacen Cientos De videos Fanarts Y teorías Sobre los elementos Del juego Y de hecho Estas mecánicas De juego Han hecho Que otros Títulos Traten De imitar La misma Fórmula Que volvió A Team Fortress 2 Tan popular Como en el Caso Del juego De Blizzard Overwatch O también Flatabesos Zombies 2 Guardian Warfighting Pero aún Después de eso Este título Seguirá siendo Uno de los juegos Por excelencia Que hayan sido Creados Por la compañía Valve Y que nos Traerán Muchos momentos De diversión Y que nos Harán tener Momentos Épicos Y además Siendo un juego Gratuito Que pueda Cesar Cualquier persona ¿Qué opinas Tú? ¿Cuál Es tu opinión Acerca de Team Fortress 2 Y cuál Es tu clase Favorita Compártelo Conmigo En la caja De comentarios Espero Les haya gustado Este video Un saludo A todos Que nos vemos en la caja CC por Antarctica Films Argentina